Saluditos, saluditos, ¿cómo están hoy? Martes, bienvenidos sean a nuestro canal, a nuestra cocina, a nuestro corazón y a nuestra familia. Les cuento que ya estoy aquí en la cocina y es que acabo de terminar de preparar el prefect de Carlos, el más rabioso, y de Belén, que ya están en la escuela. Pues bueno, les cuento que por aquí voy a hacer algo para Alma y para mí, para estarlo bebiendo en el transcurso de este día. Y pues aquí les tengo strawberries y les tengo limón del amarillo, que es muy bueno, tomarlo en limonada, en las comidas y hace una rica digestión. Y pues bueno, cuéntenme de dónde están viendo nuestros videos. Saludamos a todas las naciones, besos y abrazos. Saludamos a cada uno de ustedes que se han suscrito en nuestro canal, que tomaron la mejor decisión para estar viendo nuestros videos. Pues bueno, les cuento que también aquí tengo los dos botes de agua vacíos que les voy a estar echando agua para hacer nuestra rica y deliciosa bebida. Y pues bueno, les cuento que ya estamos a mitad de ombligo del mes de enero. Y pues bueno, ya han pasado las fiestas como el cumpleaños de Alma y pues por ahí me están contando que el mes que viene, pues es día del amor y la amistad. Sí, claro, día de San Valentín, un día que tú y yo vamos a celebrar porque somos una familia, somos la amistad que hemos decidido estar juntos, aunque no estamos juntos, pero estamos juntos siempre porque no hay diferencia de nacionalidad. Y pues bueno, al mal paso, hay que darle prisa. Ana, y si tú estás viendo mi video, sorry que no te pude preparar el agua, pero Alma la va a tomar y pues cuando tú estés conmigo, yo te la voy a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Alma, vas a aprovechar a tomar de esa rica agua, ¿verdad? Cuando vengas. Mira, Alma, ¿cómo andan? Ahí está Iseá también, Mr. Kisipur está aquí. Y pues nada, voy a empezar. Dije que habíamos pasado tu fiesta ya y estaba contando que viene San Valentín. Alma, ¿qué hiciste el peluche? Ahí no tengo. Ni dormir con él, ¿verdad, mamá? No lo quiero ensuciar. Sí, ven, va. Oiga, no lo quiere ensuciar, pero vamos a perdonarle esto, ¿ok? So, vamos a empezar cortando las strawberries y pues quiero darles saludos también a Elena Guadalupe. Quiero saludarla con mucho amor y mucho cariño. Quiero saludar también a todos aquellos que dejan sus bonitos comentarios. La verdad que esos comentarios nos están llevando a un nivel muy grande a donde nosotros, la verdad, a hoy ya pasamos más pendientes, no de los subscribe, sino que de los comentarios que nos dejan, ya que Ana se pone muy alegre, muy entusiasmada y es la que pasa revisando quién comenta y quién no comenta. Pero nada, mi gente, no pasa nada. Vamos a ver qué tienen preparados para el mes de febrero. ¿Cuántos están preparando algo para febrero? Y pues les cuento por otro lado que aquí está muy frío, nevó bastante ayer y pues ya se deja sentir más el frío. Voy a estarle echando, espérenme, tres strawberries porque son dos botes. Supuestamente yo ya he tomado esta agua y les digo que supuestamente desde que uno la prueba, la verdad que quiere volverlo a hacer porque es muy rica y muy nutriente. Recuerden que las frutas tienen muchas, muchas cosas para nutrir nuestro cuerpo. Y pues en lugar de andar tomando ese ice coffee o andar tomando como alma que toma Red Bull y yo también, es mejor tomarnos una bebidita de esta que nos va a ayudar mucho con la digestión y con la salud. Pues miren, aquí tengo el limón. Estos dos limones partidos que tengo aquí son los que Belén utiliza. Pues recuerda que tu servidor es muy práctica y pues no hay que desperdiciar nada. Vean, ahí estoy laiciando ya el limón también. Después lo voy a estar lavando. Y verán lo que va a pasar. Recuerda guys que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita que nosotros vamos a estar viniendo con más de nuestros videos cada día. Y les cuento por ahí que en Belén va a estar haciendo una receta otra vez. Va a estar Belén en la cocina y pues tengo que estarla apoyando, la verdad. Por ahí se está inventando hacer otra cosita y pues vamos a apoyarla. Bueno, aquí tengo ya un picadillo, voy a lavarlo. Hoy no estoy utilizando guantes ya que Alma pues es igual que yo, no anda con mucho problema como el más rabioso. Vamos a lavarlo ya. Permítanme un segundito y le vamos a echar agüita helada del filtro a los botes. Miren, aquí voy a meter ya el picadillo y les cuento que le voy a dar una enjuagadita. Me encanta que las semillas vayan ahí. Ok, vamos a lavarlo con un helado. Ok, ya lo tengo listo ya. Ok, ya está listo, voy a echarle agua a los botes para no agarrar el video. Ok. Ok, ya tengo los botes con agua helada. Bueno, mi gente quería aprovechar a decirles que estamos subiendo bastante ya con el volumen de las horas que nos pide YouTube. Estamos gracias a ti subiendo ya. La verdad YouTube pide 4,000 horas y pues ahorita ya estamos ya en 500 horas ya. Sabemos que falta bastante, pero no hay que mirar el número, sino que miran que vamos a llegar a la meta. Claro que sí, vean. Aquí le voy a estar poniendo ya las slides de Strandberry. Y le voy a estar poniendo los limoncitos. Vean. Ya te vas. Ya. Ahí está la comida de Carlos. Miren, así ven. Te vas a llevar el agua alma. Vean, aquí le estoy poniendo bastante limón a alma. Yo voy a picar para mí. No tengas miedo que las lave bien. ¿Estás segura, mami? Sí, ellos me están viendo que yo no lave bien. Ok, entonces, espérate. Ok, eso vamos a taparlo. Y miren, así ustedes vienen y esto va a ir bajando. Le quisiera echar más cositas, pero ya no se puede. Pero vean, déjalo reposar un poco para que agarre el sabor. Y así es una bebida rica, miren, con Strandberry y con limón amarillo. Lleva más Strandberry que limón, alma. Disfruta de tu bebida. Voy a preparar la mía. De nada. Bye, baby. Cuídense. Que tenga un feliz día, ¿ok? Bye, mi amorcito lindo. ¿Vas a hacer algo para mí? Miren, ahora estoy preparando el mío. Rápidamente. Vean. Ahí va. Y vieran qué rico es esto. La verdad que te dan ganas de volverlo a beber una y otra vez. Y la verdad que no tiene horario para tomarlo. Tú lo puedes tomar hasta en la madrugada. Esto te va limpiando, le va dando fuerza a los riñones. Vean que yo casi no miro muy bien. Vean qué rico. Ahí, vean. Y listo. Vamos a picarle otro poquito más de limón para mí. Y ya. A disfrutar de una rica y deliciosa bebida. Y cuando el agua se gaste y todavía están ahí las frutitas, tú le puedes seguir, claro, echando más agüita para que vaya cogiendo más saborcito. Mira. Y así va quedando. Ana, cosa que quisiera ya que este bote fuera de ella, pero no. Cuando ella venga aquí, yo le voy a hacer a ella. También tú le puedes echar una hojita preferible de las que cocinas. Le puedes también poner una hojita cruda, verde y rico. Vean. Así me quedó mi bebida esta mañana. Y pues nuevamente, recuerda, si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe. Deja comentario. Activa la campanita que yo voy a estar viniendo con más de nuestros videos. Hasta luego, que tengas un feliz y excelente día y que termines la semana super mega fantástico. Hasta pronto. Bye bye.